muy buenos días con todos nuestros seguidores en pomás que te ve como siempre estamos con recomendaciones importantes y además aquí en el marqués donde solamente zona para caballeros así es así es muy buen día mi gente como están aprovechando ahorita posterior al día de las madres felicitarlas otra vez qué chévere que manden a sus hijos a sus esposos para acá porque saben que están en buenas manos y muy bien cuidados eso es lo más importante siempre estamos bien cuidados en el marqués y hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante para todas las personas no solamente para los caballeros que nos venimos de cortar el cabello sino también consejos importantes para las personas que se dedican justamente a esta profesión lo que tiene que ver la barbería hablemos acerca de las tijeras ese tema es muy importante que las tijeras es una herramienta de la barbería que se ha venido utilizando a lo largo de los tiempos se puede decir que es una de las primeras porque posteriormente pues salieron las máquinas manuales y ahorita que son las máquinas analámbricas y todo eso pero la tijera es una de las primeras herramientas se puede decir que utilizan los barberos hace mucho tiempo con ellas podemos utilizar los cortes podemos como todo mundo sabe pues cortar más o menos se puede hacer infinidad de cosas con esa herramienta darle el estilo que requiere pero antes déjenme decirle que estamos en los sillones son sillones no de los sillones cómodos en los que ustedes pueden cuando vengan acá en realidad uno se quiere quedarse a dormir porque es un relajamiento absoluto y además también quién no quisiera tener uno de estos en la casa para poder observar una anécdota aquí del marqué es que siempre que se vienen a hacer una limpieza facial se quedan dormidos porque como la limpieza ahora de unos 45 a 40 minutos siempre se quedan dormidos en la limpieza facial excelente pero ya muy cómodos en realidad son muy cómodos y ese también es el servicio que siempre ofrece toda la comodidad que les ofrece siempre en el marqués pero retomando el tema acerca de las tijeras porque es tan importante elegir la tijera adecuada las personas pocas saben que hay distintos tipos de tijeras con diferentes filos también tenemos el filo micro dentado filo dulce filo de navaja y filo de texturizar que es cuando las personas dicen no bajan de volumen con la tijera esa que corta uno sí o no bueno esa tijera se llama tijera de texturizar como su nombre lo hice es para texturizar y darle quitarle volumen al cabello las otras que nombre como la de micro dentado la filo de navaja son para distintos tipos de cabello pueden ser utilizadas en cabellos gruesos como en cabello fino ahora también lo que tiene que ver la tijera es uno de las se podría ser una de las herramientas o uno de los artefactos más costosos que tiene que ver dentro de lo que es la barbería si no porque éste en la actualidad existen tijeras que son adornadas pueden ser de oro pueden ser de diamantes también influye mucho lo que es la marca inclusive una tijera japonesa que ellos ofrecen filo de por vida ya que el filo de katana con lo que hacen las espadas de los samurais entonces esa tijera es súper costosa y súper buena o sea cuando una empresa ya lo ofrece a uno filo de por vida es porque el top de las tijeras ahora también esto todos estos todas las tijeras que estamos mencionando algunas no la más costosa pero si la mayoría de las tijeras que mencionas siempre las utiliza también aquí en el marqués si trabajamos con los cuatro diferentes tipos de filo que existen porque todos los cabellos no son iguales entonces casi siempre nos topamos con cabellos diferentes a la hora de realizar un corte inclusive hay tijeras que se utilizan sólo para la barba que son sólo para la barba que son las tijeras de filo dulce son las que menos corta y se debe a ello por la peligrosidad que existe entre la piel de nuestro cliente y la herramienta que estamos utilizando en ese momento a eso mismo justo iba yo la siguiente interrogante para cada cabello hay una tijera diferente para cada corte de la misma manera para cada vez que se quiere hacer algún estilo todo es totalmente diferente la tijera si todo es totalmente diferente algunas veces por singularidad podemos repetir la tijera pero a la final el corte es completamente diferente porque estamos hablando de personas distintas que tienen distintos tipos de rostros entonces pues si recomendamos que que corte le quede a cada tipo de rostro otra de las consultas que también nosotros tenemos es en referencia a las esterilizaciones de la tijera porque muchas veces bueno vamos a algún lugar y vemos que las tienen todo amontonadas en fin no hay el se podría decir el cuidado adecuado y esto también puede producir enfermedades en otros que en este caso en otros clientes que también se hagan los cortes con las mismas tijeras que no fueron esterilizadas pero qué tiempo cuándo cómo se lo hace el tiempo de la esterilización de la tijera es diario porque como todo el día se utiliza para hacer cortes se hace diariamente la esterilización en la tijera no se esteriliza con alcohol el alcohol más bien daña el filo de la tijera lo que hacemos en este caso es colocarle un aceite especial a la tijera y luego colocarla en la máquina de esterilización la máquina de esterilización la tenemos en la parte de atrás en esa máquina se pone 15 minutos diariamente y ya la tijera está para ser apta para ser utilizada en cualquier momento entonces con los demás clientes que vayan en este caso viniendo durante todo el día y al siguiente día y al posterior todos los días muy bien entonces para que ustedes tengan un poco más de conocimiento también acerca de barbería el mar que es porque aquí en realidad utilizan todos todos los implementos necesarios esteriliza también de la misma forma cada uno de los implementos que utilizan para poder cortar el cabello a usted a su hermano a su amigo a su cuñado a su primo en fin a todos los caballeros porque éste sólo zona para caballeros por si acaso caballeros así que recomendación importante por favor christopher redes oficiales también nuevamente desde el marqués por favor indiquemos lo podemos conseguir en instagram en facebook como el marqués barbería una recomendación súper súper importante es que si no saben o no tienen idea de qué estilo de corte les puede quedar vengan para acá nosotros lo asesoramos le damos la mejor solución y a la final ustedes escogen el corte la idea es que ustedes con el corte que dan en la calle se sientan cómodos se sientan bien y eso lo que van a reflejar todos los detalles como decía christopher siempre vengan para que les asesoren acá también aparte de todo eso también son asesores de imagen no sabes que este corte no te queda no lo van a decir mejor pongamos este tipo de corte hagamos enseñamos a peinarse también exacto así como a mí me enseñaron a peinarme porque yo era un relajo pero bueno eso también le enseñan aquí justamente en el marqués barbería que está ubicado en la calle marieta de 20 milla y 24 de mayo 24 de mayo en toda la esquina en el segundo piso y se pueden guiar por los rótulos para que ustedes vengan acá también y se consientan en este caso los caballeros no porque muy importante exacto las mujeres solamente lo hacen las mujeres pero sólo el chisme sólo de caballero de peluquería si aquí en las pantallas hay igual solamente de peleas hay fútbol todo 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 en lo que tiene que ver en caballeros así que vengan a barbería el marqués yo también soy un cliente ha sido hoy por supuesto también por eso les hago la recomendación importante para que ustedes vengan a barbería el marqués todos los conocimientos que tiene christopher los aplica en cada uno de sus clientes bueno despedida a christopher no es muy gente lo espero por aquí en su visita muy grata y bienvenida al caer de todo así que venga también hay bebidas por si acaso también hay bebidas sólo para el caballeros aquí en barbería el marqués a través de pomazqui tv